¿A quién le está echando la culpa a Maduro de este precio? A ustedes. ¿Y de quién es la culpa? De él. Entonces, o nos ponemos las pilas, o va a llegar un momento que la gente va a reclamar de antiguo, porque si tú fueras el culpable de él. ¿A quién es el teléfono? Si tú no es un ladrón. Aquí el único ladrón es Maduro y lo que está en el gobierno, por eso le están cubriendo las cuentas. Yo tuve que se queja. Ay, me congelaron las cuentas, las medidas. Alí conacito, en la caja de congelaron y están mil y pico de millones de dólares. ¿De dónde sacó ese muchacho que nunca ha trabajado en su vida para tener mil millones de dólares? ¿De los reales de acuerdo?